las alitas de tumbis pizza don pedro es un privilegio que nos gustan las mujeres bueno si no lo agradecemos porque el principio desde el principio de la creación yo no escribo con ese formato la mujer si es ella si se vea sólo tienen el formato de que se pueden enamorar de un hombre o si lo dice en la biblia normalmente ven a una mujer muy bella con un nombre muy feo entonces de repente dicen cómo es posible porque tiene algo bonito prácticamente pero no se refiere eso se refiere que la mujer es el verbo que me diga abel eres la mujer más hermosa me da un coraje digo no es cierto ni tú te la crees ni yo me la creo palabras así me da en el momento que me diga me gusta esto de ti me gusta algo personalmente es que es que ella ya tuvo mucho mundo no la van a negar con esa las salitas de tumbis pizza don pedro es un privilegio que no lo agradecemos porque desde el principio de la creación yo no escribo con ese formato la mujer si es ella sí sí ella solo tienen el formato de que se pueden enamorar de un solo hombre o si no 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 lo dice en la biblia lo dice en la biblia no pues ver que david cuantas mujeres tuvo y en los problemas que se metió eso sí ahí ven en los problemas que tenía david tenía muchos problemas pero miren es que son hermosas la verdad seamos si pueden ver hasta pueden tocar es lo más hermoso que hay en el mundo de acuerdo pero no digan que están enamorados de una o dos digan me gusta la disfrute esto hace bueno esto pero no digan estoy enamorado de las dos pero pero se vale a ver dijo tres cosas ver tocar y probar si digan eso por lo menos por ejemplo que sea un señor david ya dice que él engaña él no anda con una el agua ok pues uno entiende y sabe a qué le entra uno con david si yo le presento a una amiga le voy a decir no vas a ser la única e le entras o no y una mujer puede decir ok pero el engaño el decir a me enamoré de ti pero también de ella pero él está sirviendo que si es posible pero no es posible porque estás enamorado de una mujer nada más a esa quiere y desde que la ves te sientes a gusto con ella y todo eso con las otras de más que estén muy bonitas y todo es placer un gusto sí pero el amor es muy diferente sí ahí sí tiene que tal si es muy feliz en casa no es posible no es posible abel no puede venir a esta gira no va a platicar con ellos pero de repente a veces uno ve y dice como vaya déjeme es que no quiero decir que soy yo el amigo de un amigo normalmente ven a una mujer muy bella con un hombre muy feo entonces de repente dicen como es posible porque tiene algo bonito no prácticamente o prácticamente lo que acaba de decir pero no se refiere a eso se refiere que la mujer es el verbo no sé qué tanto le dices es que si es que mire la mujer y yo bueno yo no he tenido tantas novias pero todas las que cuando a todas las que yo le decía mentiras caía y a la que decía la verdad no es que eso es de la naturaleza al hombre si le dice una mentira a una persona es más fácil de creer la mentira que la verdad la primer mentira que le dice uno a una mujer que dice mi amor sería capaz de llevarte a la luna esa es una gran mentira ya me imagino las que me van a ver aquí ya me imagino las que me van a ver aquí mentirosasos por ti sería capaz de cruzar el mar hombre le gusta a las mujeres que le digan mentiras pero mentiras como disfrazadas por ejemplo algún chico si mi esposo me dice en serio y les digo así imagínate que cruzar el mar no sabe ni nadar pero que me diga a ver eres la mujer más hermosa me da un coraje digo no es cierto ni tú te la crees ni yo me la creo palabras así me da pero en el momento estás con los ojitos así no la verdad no la verdad no que me diga me gusta esto de ti me gusta algo personal es que es que ella ya tuvo mucho humor no lo van a negar con esa no es el momento es la etapa de la vida de la persona exactamente la etapa ella ya no está ya no tiene la mente tan tierna para don pedro como es más fácil hay que pensar que cuando tenía 13 tal vez a los 13 si no los creí como sería más fácil conquistar una mujer don pedro con un regalo o con unas bonitas palabras palabras pero pueden ser sinceras incluso la verdad es muy atractiva un hombre que tenga bueno en mi vida un hombre que tenga el valor para decir la verdad Rosy pero imagina Rosy que llegue a Rosy ¿que no habla de hoy en día? por ejemplo que llegue a una mujer ala esta bien fea pero en realidad me gusta no la vamos a conquistar ok ok pero la fea no no le digas que sea yo he comprobado que cuando uno encuentra la mujer de su vida cuando uno anda conquistando a una mujer a veces anda uno nomas por querer andar ahí pero cuando chota uno las manos así ahí siente uno como una química muy grande no sé si han sentido ustedes ella debe saber eso si la anda conquistando a un muchacho y acá de volada la mano o sea que es como una fruta una fruta hay que probar para saber de verdad si le gusta pero ahí es la mano en serio no tocar por eso por eso el tocar la tocando ahora sabe si está buena o no él no está hablando de sexo no está hablando de mano de fruta un amor verdadero de verdad Luis Enrique usted no se casó enamorado si usted lo había probado la mano ya está buena no 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 y se arrepiente no ya ve no 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 o sea ahora es posible enamorarse pero es muy riesgoso eso sí es un riesgo demasiado porque es un albur o sea hasta uno vaya apostando a todo pero aún en eso se puede aprender no aunque es un riesgo se puede aprender y enseñar y cuando hay disponibilidad de ambos lados sí porque de repente puede empezar a surgir una curiosidad ok y no quiera la otra persona compartir esa curiosidad eso sí eso sí